Este amor Es cada vez más fuerte No quiero esperar A decirte Cuando gritaré Que tú eres mío Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida es querer tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros Una caricia que eres un creyente Tu beso es, es cada vez más dulce El tiempo contigo es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros No saben que eres tan especial No saben que a mi corazón No saben lo que hacemos, no No saben lo que hacemos, no No saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros No saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida es querer tu amor No saben nada de nosotros No saben nada de nosotros No, 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 no No saben nada entre tú y yo No, 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 no Gracias por ver el video